Hola a todos bienvenidos nuevamente al curso diseño de materiales didácticos para la educación a distancia, les saludo a Miguel Recalde. En este vídeo vamos a ver cómo podemos exportar nuestro trabajo desde Excel Learning a un paquete de contenido ya sea IMS o a un paquete estándar como es el SCORN. Fíjense que estoy trabajando en la versión 2.5 y antes de hacer esta exportación es muy importante que comprobemos las propiedades en este caso que esté el título, el idioma, la descripción general, que nosotros somos los autores y bueno el encabezado o en este caso el pie de página que yo lo registré en este caso en esta página esto es opcional directamente ustedes pueden poner acá por ejemplo fp1 o el nombre de su asignatura no hay ningún problema con eso fíjense que también pueden cargar una imagen por ejemplo en este apartado. Bien una vez que tengamos listos los metadatos acá podemos irnos hasta el archivo acá y le decimos que queremos exportar esto. ¿En qué formato podemos exportar? En formatos educativos fíjense que podemos exportar a un SCORN 1.2 o a un paquete de contenidos IMS que son los dos tipos de estándares educativos que soporta en este caso nuestro EDUCA. Entonces para este ejemplo voy a exportar a SCORN 1.2 me indica que los metadatos ya están todos o sea le digo que sí yo ya ya lo cargué eso acá y le voy a llamar Facultad Politécnica le voy a llamar así le voy a dar en guardar y en este momento está generando un paquete en este caso un archivo zip que es nuestro paquete de contenidos SCORN. Esto yo lo tengo guardado acá este es el archivo que acabo de generar. Bien este es la forma para generar un archivo en este caso SCORN también puedo exportar a en este caso a un archivo de tipo IMS que sería este de acá y acá le indico que sí otra vez y acá le voy a llamar FP1 y le voy a poner IMS para poder diferenciar un archivo de otro. Entonces le doy simplemente en guardar cambios y en este momento ya me generó mi archivo de tipo IMS. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer ahora es irnos a nuestro curso de EDUCA si es que queremos compartir este material con nuestros estudiantes y acá seleccionar quiero usar un paquete en este caso un SCORN entonces selecciono esta opción le doy en agregar y completo los datos que faltan. Si quiero agregar un paquete de contenidos IMS selecciono esta opción le doy en agregar y completo los datos. Para el ejemplo que voy a mostrar voy a trabajar con paquetes de SCORN en este caso voy a darle acá en agregar voy a ponerle un nombre le voy a llamar yo facultad politécnica y este tengo que completar este dato que está acá fíjense que este dato que está acá en la descripción y acá en este espacio ustedes pueden observar que yo tengo que subir mi archivo SCORN entonces paso mi archivo SCORN hasta este espacio y acá tengo que continuar con la configuración que si quiero que me muestre en una ventana actual o si quiero que muestre en una ventana nueva. Si quiero que muestre la estructura en la página de entrada puedo dejar en sí, mostrar el botón de navegación que esté bajo el contenido la disponibilidad puedo definir una disponibilidad también puedo definir una calificación si es que estoy trabajando con algún tipo de preguntas el número de intentos lo voy a dejar en ilimitado en este caso esto finalización no con continuación automática le puedo dejar en sí para que continúe desde la última parte la cual yo estuve trabajando con mi paquete y nada simplemente dejo esto acá le doy guardar cambios y mostrar y en este caso mi paquete de contenidos SCORN ya tiene que estar ya dentro de mi curso en EDUCA vamos a ver le indicamos que queremos entrar dentro de este paquete SCORN y acá está nuestro trabajo fíjense que me abren una nueva ventana acá puedo ver la reseña histórica acá puedo ver en este caso la misión la visión puedo mirar en este caso las sedes fíjense que acá puedo verificar eso sin ningún problema y bueno este es el acá puedo irme a siguiente puedo irme a anterior también y este es así como uno exporta a paquete SCORN y a partir de ese archivo en este caso uno lo lleva hasta su curso de EDUCA bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes espero que este vídeo les pueda ayudar para exportar sus materiales ya sea en SCORN o IMS para finalmente llevarlo a EDUCA que es el objetivo del curso nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego